Durante el mes de diciembre el Consejo Municipal fue convocado a sesiones extraordinarias. En este nuevo periodo de sesiones serán debatidos ocho proyectos de acuerdo, los cuales fueron radicados ante la Corporación bajo el Decreto 168 del 9 de diciembre de 2016. El número 35, por medio del cual se dictan normas para garantizar el otorgamiento de subsidios y se establecen los factores de contribución en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2017 en el municipio de Sonzón. El número 36, por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón, Antioquia, para adquirir a título compra-venta un tractor para la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente. El número 37, por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón, Antioquia, para adquirir a título de compra-venta un automotor para el transporte de estudiantes del Magdalena Medio Sonsoneño. El número 38, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para comprar tres volquetas y una retroexcavadora para el parque automotor del municipio de Sonzón. Dentro de los proyectos de acuerdo también se encuentra el que autoriza al alcalde municipal para ceder a título gratuito un lote de terreno al fondo de adaptación, con el fin de beneficiar a 11 familias que fueron damnificadas por la ola invernal. El número 40, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonzón para que enajene a cualquier título un predio de propiedad del municipio para la contratación de vivienda BIS y BIT. El proyecto de acuerdo número 41, por medio del cual se despide el Estatuto de Rentas y Tributario del municipio de Sonzón, Antioquia, y se editan otras disposiciones relacionadas. El proyecto número 42, por medio del cual se autoriza al alcalde de Sonzón, Antioquia, para ceder a título gratuito un lote de terreno al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en P, con el fin de facilitar el traslado de la cárcel. Este periodo de sesiones extraordinarias se extenderá hasta el próximo jueves 22 de diciembre.